Hola, bienvenidos a Cocinando lo Cubano. Hoy vamos a hacer las croquetas de pollos más ricas del mundo. Bueno, al menos para mí, cuando ustedes lo prueben, me dirán. Vamos a ver. Miren, yo creo que lo primero y más importante es el pollo. Yo siempre prefiero hacerlo con un pollo. Estas son pechugas. Yo las tuve adobadas como por dos días, muy bien adobadas, con todos los hierros, con todo lo que a usted le guste adobar su pollo, usted le pone. Y entonces lo tuve adobado por dos días. Después las hice en olla de presión porque hice bastante para comer nosotros en la comida y dejé estas para hacer las croquetas. Entonces, quedaron exquisitas. Y así tiene que ser el pollo para hacer las croquetas, para que le queden sabrosos. Entonces, lo que voy a hacer, no lo voy a moler, pero sí voy a cortarlas muy pequeñitas, lo más pequeñito que pueda. Bueno, aquí tengo un litro de leche calientico. Lo tengo bien bajito porque necesito que esa leche esté calientica. A esa leche le voy a agregar una cucharadita de caldito de pollo. Esa leche va a estar esperándonos ahí hasta que yo termine lo que voy a hacer aquí. En esta cazuelita voy a poner 70 mililitros de aceite y 2 cucharadas de mantequilla. Aquí los tengo todos juntos. Lo ponemos ahí y entonces ahí vamos a poner una cebolla mediana, que yo la molí porque no me gusta que queden los pedazos de cebolla en la croqueta. Y vamos a sofreír un poquito la cebolla. Ya cuando se evaporó un poquito el juguito de la cebolla, entonces le podemos poner 3 cuartos de copa de harina. Y lo vamos a revolver bien para que se cocine un poquito la harina y no quede cruda. Ok, ya después de 2 o 3 minutos que la estuvimos cocinando, vamos a ir agregándole poquito a poco la leche para ir haciendo esa masa que necesitamos. ¿Ven? Ella la va sorbiendo rápido. Le agregamos más. Y todo eso del fondo se va a ir despegando, nada más. Hay que revolver bien. Ok, ya entonces le agregamos lo que queda. Ok, estas croquetas le van a quedar suavecitas. Estas son así porque a nosotros nos gustan así. No me gusta que tenga tanta cantidad de harina. Pero si a usted le gusta que sea mucho más firme de las que se le pegan en el cielo de la boca, póngale una taza y cuarto de harina. Ok, le ponen una taza y cuarto y todo lo demás igual. Y le va a quedar más firme. Ya está todo integrado. Entonces, ya ahora las dos tazas de pollo. Ese pollo recuerden que está buenísimo. Media cucharadita de nuez moscada. Si les gusta con pimienta, le pueden poner pimienta. Y ya, es todo. Nada más ahora le queda revolver y esperar a que se haga la masa perfecta. Déjenme decirle que huele muy, muy rico. Y entonces aquí le chequeé a la sal. Yo no le eché sal como tal porque el pollo ya tenía sal. La cucharadita de caldito de pollo tiene sal también. Entonces, por eso no le puse más, pero lo voy a chequear ahora. Mmm, qué rica. La masa está deliciosa. Entonces, lo voy a seguir revolviendo y cuando ya esté lista, les enseño cómo es que tiene que estar. Cuando usted hace así y ya se separa de la cazuela, es que ya está lista. Esto me ha tomado unos 15 minutos más o menos. Ya lo voy a apagar. Ya está apagadita. Y lo que yo hago es que la voy a seguir revolviendo. ¿Ven? Lo que les estaba enseñando. Yo la voy a seguir revolviendo como 3 minutos más para que suelte ese vapor. Miren, si están apurados como yo, lo ponen en una bandeja con agua y hielo. Y entonces, a cada ratito, le dan una vueltecita para que se vayan enfriando parejos. Y así lo pueden poner más rápido en el refrigerador. No tienen que acérselo. Es solo si están apurados como yo. Ok, ya ahora sí que se refrescó. Lo voy a llevar al refrigerador por lo menos por media hora, ¿ok? Lo voy a dejar destapado porque necesito que se enfríe rápido. Mientras más tiempo esté en el refrigerador, es mejor. Ok, lo que yo voy a hacer, como ustedes saben, ya les dije que estaba apuradita. Y no la puedo tener demasiado tiempo. Lo que voy a hacer es, con una cuchara, voy a hacer esto. Lo voy a poner en el huevo. Las pasamos por el huevo. Las escurrimos muy bien. Para darle forma, así tiene que estar súper, súper fría la masa. ¿Ven? Esto es lo que yo les aconsejo cuando estén apurados. Ayúdense con el tenedor. Entonces, ya que está empanizadita, le dan una formita. Y la vamos poniendo. Y así van a hacer con todas. Ya esta es la última de estas cuatro que voy a poner a... Que le voy a empanizar ahora. Así que... Quería enseñarles otra vez cómo le hago. La tiro ahí. Le doy una formita con la... Con las cucharitas, ¿verdad? Y entonces... Entonces las empanizo. Y entonces ahí le da formita otra vez. Aquí es donde en realidad le va a dar la formita. Como estoy apurada, la voy a poner en el congelador como cinco minutos, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo el aceite caliente. Y así bien caliente las vamos a poner. Esto es rápido. Y inmediatamente que pone la última, la va volteando para que se cocinen parejitas, ¿ok? El fuego tiene que estar... No puede estar bajito, tiene que estar el aceite bien caliente. Y vamos a tener un platico con un papel para que absorba el exceso de grasa cuando la saque. Bueno, pues así quedaron las croquetas. Espero que les haya gustado mi receta. Yo voy a probar una para decirles. Están cremositas. Por eso yo no le hice una salsita ni ninguna otra cosa porque no lo necesita. El sabor... ¡Mmm! ¡Wow! Tienen tremendo sabor. Y al final se les siente un ligero picantico. Háganlas así y van a ver cuánto les va a gustar. A mí no me gustan las croquetas secas. Si a ustedes les gusta un poquito más seca, entonces en vez de echarle la cantidad de harina que yo le puse, le ponen un poquitico más. ¿Ok? Pero para mi gusto así están deliciosas. Además, el sabor es espectacular. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, regálenme un like y me van a ayudar cantidad. Y recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!